Josefina Montané durante las grabaciones de Pacto de Sangre Foto, Eduardo A. N. G. L. G. L. A. M. O. R. A. M. A. Un día con Josefina Montané en medio de las grabaciones de Pacto de Sangre Autor, C. Zúñiga, 28 de septiembre, 2018 Ya en el comienzo de Pacto de Sangre, la bien recibida nueva nocturna de Canal 13, Josefina Montané demuestra todo lo que ha crecido desde que empezó en las teleseries Su papel de una periodista de novia con un hombre acelerado y con un feo y oscuro secreto la tiene con un look diferente y una fuerza y entrega especial Dan ganas de verla más y más Pasada con el actor Darko Peric, cuenta que en su intensa rutina diaria siempre se las arregla para darles un lugar importante a sus adoradas Colomba, de 9 años, y Mila, de 2 Mañanas intensas, me levantó a las 6,30 a 7 am todos los días Baño y visto a mis niñitas Hago colaciones y loncheras Con mi marido nos preparamos un batido súper nutritivo con frutas, polen, miel, chía, linaza, clorofila No tengo rutina fija A veces grabo pacto de sangre solo en la mañana, o solo en la tarde Si es am, me voy a Canal 13, me tomo un café, me maquillan y peinan Estoy en grabaciones hasta la hora de almuerzo Tenemos 45 minutos y también aprovecho de estudiar los capítulos Después volvemos a los sets y estamos hasta las 18,30 100% para Colomba y Mila Voy rellenando los espacios libres Me invitan a bienvenidos o tengo sesiones de fotos Y siempre en la pega estoy conectada con la casa, con una pata en el canal y otra en mi hogar Preocupada de que mis hijas almuercen La Colomba come en el colegio O que la Mila duerma la siesta Vuelvo del trabajo y apago el celular para tener un tiempo de calidad con mis hijas El horario de verano me acomoda, porque llego con luz y aprovecho de ir con las niñitas a una plaza Quiero estar con ellas 100%, a full Después viene la parte de bajar las cortinas, darle comida a la más chica, poner pijama, lavar los dientes y acostarse Y ahí recién empieza mi minuto El espacio que queda para uno es chiquitito y le saco el jugo Estudio las escenas que me tocan Avanzo leyendo capítulos Me gusta tener hobbies, horas de ocio, dibujar o leer, hacer cosas que me desconecten A veces disfruto una tina caliente, dependiendo del nivel de trabajo con el que esté En ocasiones con Darko nos damos un gustito, un espacio íntimo de los dos Abrimos un vinito con algún quesito, o salimos a comer Quiero que mi pega no interfiera en las relaciones de mi vida Es lo que me mantiene super fuerte y viva Mi hora límite para acostarme a las 1 de la mañana Y la cumplo a veces Lo que el cuerpo pide, escucho mi cuerpo para saber lo que necesita No consumo mucho animal, aunque soy muy consciente de que es vital la nutrición Alimentos vivos No me impongo dietas No como carnes rojas ni aves Si pescado No soy de comprarlo Solo si voy a un restaurante Y si hay ceviche, mejor Me alimento con muchas frutas, verduras, son fundamentales en mi día a día No soy de privarme y tampoco de las que dicen Ay, no como postre Disfruto la comida Soy adicta a los chocolates Es como una necesidad, a veces es en exceso, ríe En la noche me baja la clavada más fuerte y ahí viene el trencito Me puedo comer la barra completa viendo la teleserie El fin de semana comparto, estoy en familia y ahí me permito todo Vamos todos juntos en bicicleta a la casa de mi hermana, por ejemplo Adicta a Netflix, voy a Top Fit, a un entrenamiento de 20 minutos con electroestimulación Me gusta hacer pilates, yoga, por ese lado Me encanta bailar Los lunes tengo clases de exploración vocal donde José Vidal Y el viernes, si no grabo, voy a clases de voz con Ani Murad Una vez al mes tengo peluquería para retocar el look de Agatha El color y corte Veo la teleserie, pero sufro Me da pudor verme, aunque tengo que hacerlo, también por el trabajo de mis compañeros Hay que ver lo que está pasando en los otros canales Me como Netflix, soy adicta, de repente, viendo una serie, son las 4 de la mañana, me tengo que levantar temprano, y no paro Es que necesito verlo Solaparrieta se despidió Controvisión la G.A.L.E.R.I.A. de un día con Carla Constant Los mejor y peor vestidos Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018 Los mejor y peor vestidos Segunda parte de los glamorosos premios Emmy 2018 Endes a ver, pero, ¿no? la hora